Mira quién ha llegado justo a tiempo. Espero no resultar insolente, pero... ¿Sabes cómo manejar esta máquina, verdad? Muy bien. Demuéstrame que no me equivoco y pisa el pedal a fondo. Vale, vale, solo estoy medio convencida, así que escucha. Si vamos más rápido, ¿estarás a la altura? Lo que queremos es que te arriesgues, que demuestres estilo y que derroches espectáculos sobre ruedas. Cada vez que te la juegues, conseguirás impulso. ¿Quieres un poco? Pues muéstrame cómo haces que las ruedas se despeguen del suelo. Siempre cumplo lo que prometo. Aquí tienes el impulso. Esos tipos están aquí para que los destroces. No van a poner mucha resistencia. Dale un golpecito a uno. Seguro que no le importa. Bueno, quizás un poco. Embiste a unos cuantos más. Conseguirás algo de impulso. Supongo que te has dado cuenta de que no estás corriendo contra estos tíos. No vas a recibir una palmadita en la espalda por el primero, ni tampoco hay una línea de meta. Así que quítatelo de la cabeza. Una más no hace daño. Vale, me gusta tu entusiasmo. Hay muchas formas de conseguir impulso por aquí. Volar por los aires, pegarte al rival y abollar carrocerías. Todo esto te mantendrá con el mérito el propio. Este es el kit de la cuestión. No hay lobos solitarios en un rush. Así que saluda a tu equipo. Necesitáis cubriros las espaldas para triunfar. ¿Entiendes? Ah, y para dar revidilla al asunto, ¿qué te parece un poco de competición? Tus rivales no van a darse por vencidos, pero tú tampoco. Así que utiliza la velocidad y el impulso para asestar el golpe de gracia. Espera, tengo el comentario perfecto para eso. ¡Cao! Tenemos otro regalito por ser implacable. Hasta ahora, has estado usando el impulso como si no hubiera un mañana. Y eso está genial. Gastar todo el impulso incrementa tu depósito de rush. Vamos, llénalo. Prepárate para ir a toda potencia. Te damos la bienvenida a on-rush. ¡Bienvenidos! 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 Gracias.